Hoy en día hay muchísima gente en cuarentena también, muchos esperando resultados, han sido muchos positivos, ¿cómo ha reaccionado la comunidad? Me imagino que colaborando con los vecinos que no pueden salir y demás. Sí, por supuesto, por supuesto, yo fui a una casa a llevar un poquito, otra vecina se encargó para otra familia a recolectar donaciones a muchos vecinos, de las cuales fue impresionante en un ratito cómo llegaron las donaciones para ese vecino que está internado. En el sanatorio, en nuestra comunidad muy solidaria, como son en otros lugares, está preocupada la gente, pero el tema que se preocupe de ese asunto es porque pasan las cosas que vienen en esto. Esto hay que tomar conciencia, repito, si nos cuidamos nos protegemos entre todos, si no nos cuidamos, no protegemos a nadie y terminamos nosotros todos contaminados. Yo le digo la verdad, yo voy de mi casa al trabajo y muy obligado voy a hacer un mandado a Caritlán ahí por razones de trabajo de los tambos, ¿no? Pero tratamos de cuidarlo. Usted llama ahí y le llevan todo a su casa. Incluso le repito y le digo algo, repago de Rafael Teraza fueron muchísimas, pero muchísimas casas de gente jubilada a pagarle la jubilación. Es un terrible gesto y es una manera de cuidar a la gente de edad, ¿no? Porque ya los jubilados son gente de edad. No sé por qué, honestamente, fue un error que hubo en alguien, que lo vamos a culpar, que fue de alguien que hizo las cosas mal, porque acá en la Federación directamente se trabaja, Fernando, y se trabaja hacia la gente, porque usted ve que salir a pagar la jubilación, yo los años que tengo no lo he visto y se está haciendo acá, se está haciendo. Pero ya voy a contar que lo que tenemos, 100 personas, 100 personas contaminadas, Fernando, y como usted dice, tanta más, tanta más y cuarentena que quién sabe qué resultado van a tener. Yo tengo la fe y la esperanza que, según me dijeron profesionales, el hipoclorito desinfeta muchísimo. Muchísimo. Y es lo que usamos en las piscinas, en las aguas que se toman, de hoces, que en el hipoclorito, para desinfetar cualquier lugar el hipoclorito es lo ideal. No perjudica a nadie, no tiene alergia a nada. Eso se diluche una tanta cantidad de hipoclorito en tanta cantidad de agua y no tiene problema ninguno. Mario, otra cosa importante. Van a concurrir también a otras localidades, ¿no? Como Villa María, por ejemplo, donde también está previsto también recorrer la zona y sanitizar. Correcto, Fernando. Después que terminamos Pedaza, nos fuimos hacia el Complejo Arsatía y el CI, hicimos todas las cuadras, y ahí nos fuimos a Villa María, hicimos muchísimas cuadras, también hicimos el medir de Villa María, y bueno, ahora estamos a la espera de ver qué sucede con el clima, porque dan agua y usted ve que es un clima en tirar del producto que no es barato, más allá de que donado, pero que donado, pero que lo donó, tuvo un costo, que lo pagó, y si le llueve, por ejemplo, a pocas horas, es como que más gastar ese dinero donado, ¿no? Y bueno, estamos a la espera de ver qué sucede en el día, mañana o pasapá, ya rápidamente de tarde salió a fumigar. Sí, sí, queremos hacer Villa María nuevamente, pedaza nuevamente, la radial. El otro día también se dieron una vuelta en el kilómetro 77, se dieron una vuelta en la bollada también. Queremos llegar a todos lados de una mano y sin costo ningún. Yo quiero agradecer muchísimo a los vecinos, repito que colaboraron, y a Caritlán, que también me dio 170 litros hipoclorito, y ahora me donó 50 litros más para Villa María. Juan Carlos Álvarez, el director anterior de Higiene, me dio 50 litros más, que me lo está trayendo en el día de mañana, y bueno, la comisión de Villa María también está recaudando más hipoclorito para tener bastante, para fumigar todo lo más que podamos, Fernando. Porque según dice, cuidándose y fumigando, podemos controlar esto. Muy bien. Mario, muchas gracias, y bueno, a la orden por acá, y queríamos un poco tener la repercusión, la reflexión, el sentir de lo que se está viviendo hoy en Rafael Peraza. Del mismo modo, con lo agradecido soy yo, y el corazón, gracias a usted, que siempre está a la orden, jamás cuando apuntamos que le demos siempre lo que dicen y las gracias siquiera, es un valor tremendo tener la prensa con uno, y lo repito, que no vaya a ver ni un malagato, ni un ciudadano, que uno está en esto por la política. No, en la política todavía estamos a cuatro años y pico de distancia, estamos haciendo por la comunidad, por nuestros vecinos, y que no se nos vayan ni uno que vaya más, en todo el país, estamos en procura de eso.